Y en este caso, pues, las jornadas están dedicadas a conservar, rehabilitar e innovar. Y en primer lugar, quien tiene la palabra es Carmen Andrade, presidenta del Comité Organizador de las Jornadas, profesora de investigación del centro. Adelante, Carmen. Gracias. De los estatutos del Instituto Técnico de la Construcción y Edificación que aparecen firmados por José Petrirena y Eduardo Torroja. Esta es la fecha que siempre hemos tomado como referencia de la creación del instituto. Para celebrar este 80 aniversario se han llevado a cabo una serie de actividades desde el pasado mes de febrero que culminan con la celebración de estas jornadas internacionales. En el día de hoy me corresponde presentarlas y para ello voy a leer la introducción que figura en el libro, no solo en nombre propio, sino de la comisión organizadora de todos los actos de este 80 aniversario, formada por Virtudes Azorín, Ángela Sorli, Isabel Sánchez de Rojas y quien hoy les habla. Al final me permitirán unas breves palabras más personales. El espíritu fundacional del Instituto de la Roto Roja respondía a las necesidades de investigación en nuevos tipos de construcción basados en particular en lo que entonces era un nuevo material. El hormigón armado y pretensado. La multidisciplinaridad que se plasmó en el lema Técnica plures, ópera única, hizo que convergieran en el nuevo instituto que se adhirió en 1940 al recién creado CSIC, diferentes disciplinas científicas y técnicas que se plasmaron en 1949 en la constitución del Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento. Desde entonces el instituto ha mantenido su compromiso de investigación en el campo de la construcción en general y del cemento y sus derivados en particular, que desde sus orígenes ha desarrollado una estrecha relación con las organizaciones empresariales y sectoriales, así como con los sucesivos ministerios relacionados con las obras públicas, la vivienda, educación y ciencia y medio ambiente. Esta relación se ha concretado en la creación a propuesta del Instituto, de la Asociación de Miembros del Instituto, AMIET, y de la Fundación Eduardo Torroja. La conmemoración del 80 aniversario es sin duda una gran oportunidad de reflexionar sobre los objetivos fundacionales, en especial a la vista de los radicales cambios en el sector de la construcción que se están produciendo y los profundos avances científicos y tecnológicos reflejados en las distintas intervenciones de los ponentes, tanto nacionales como internacionales, que contribuyen con su experiencia al desarrollo de estas jornadas. Para su organización se ha contado con la colaboración de organismos institucionales, el CSIC, la FECIT, el Ministerio de Economía y Competitividad, el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Medio Ambiente, así como entidades académicas, la Universidad Politécnica de Madrid y la de Alcalá de Henares. Y también con entidades del sector empresarial asociativo, cuyos nombres me van a permitir leer por orden alfabético y a los que agradecemos su apoyo. BASF, CENTAC, Fundación CEMA, Fundación Eduardo Torroja, Ibermapey, IECA, Italichementi, Nueva Visión de la Rehabilitación de Edificios, Oficemen, SICA, Tudela Beguín y Beber. Agradecer también el esfuerzo de los ponentes invitados, algunos de los cuales ha viajado desde otros países. Agradecemos mucho sus contribuciones que ensalzan en el nivel científico y técnico de las jornadas. También a los que nos han enviado sus comunicaciones, indicarles que lo hemos reconocido decidiendo centrar en una sola sala las presentaciones orales en esta sala y seleccionando para ello a todos los ponentes exteriores al Instituto, mientras que encontrarán en los póster todas las comunicaciones donde había autores del propio Instituto. Los póster no representan, pues, comunicaciones de menor interés, sino la diferencia del personal del Instituto hacia los que nos acompañan de fuera. También quisiéramos agradecer el esfuerzo de todo el personal del Instituto, que ha contribuido no solo en la organización material de estas jornadas, sino que además contribuyen con sus trabajos a la difusión de la labor investigadora que se lleva a cabo en la actualidad en el Instituto. Aprovecho ahora para indicarles que en otras celebraciones hemos destacado la figura de Eduardo Torroja, que sin duda sigue siendo para nosotros un activo fundamental. Pero hoy quisiéramos destacar en particular al personal de todas las escalas, anónimos muchos de ellos para el gran público, para resaltar la idea básica de este centro del trabajo en equipo. Sin todos los niveles de personal del Instituto empeñados en hacer el trabajo con calidad y en equipo, no habría sido posible que el Instituto siga siendo hoy referencia nacional e internacional en algunas de sus especialidades. A nivel personal, me vienen a la memoria muchísimos nombres y para no hacerlo largo no citaré ninguno. Pero manifestarles que es el momento de tenerlos cada uno de nosotros presentes en el recuerdo. También quisiera compartir la satisfacción de poder haber llegado a esta celebración cuando ya me tocó organizar el 50 y el 60 aniversario. Siempre he considerado una gran suerte haber desarrollado en este centro del CSIC mi actividad profesional, por lo que me ha supuesto su ideario de inspiración en el empeño de resolver problemas prácticos desde una ciencia de calidad. Responder al espíritu y prestigio fundacional del Instituto han sido siempre en mi vida un acicate y un objetivo que me han hecho mantener vivo el entusiasmo por el trabajo bien hecho. No importa la edad del personal o del centro, lo que importa es la actualidad de las ideas y las ganas de desarrollarlas. Y esto se puede aplicar por igual a jóvenes y mayores centros nuevos y antiguos como este instituto. Finalizar comentando aspectos organizativos. Esta tarde está prevista una visita al Museo Arqueológico que ha sido rehabilitado recientemente. Mañana el arquitecto director de esta rehabilitación presentará una ponencia invitada con las actuaciones abordadas. Hoy podremos visitar libremente el museo y aquellos que desean asistir a la visita deberán apuntarse a la secretaría y estar en la puerta principal del museo a las seis de la tarde. Mañana es la visita técnica al hipódromo que terminaremos con una cena. Después nos ilustrará sobre la rehabilitación el arquitecto Jerónimo Junquera. Deberán estar a las 20.15 en la puerta sur del recinto y deben dar en secretaría su DNI y matrícula del coche. Y también recordarles que hemos hecho una exposición sobre nuestra historia y nuestras actividades actuales. Algunas de las fotos de nuestra historia las hemos colocado en esta sala por la que han pasado los más insignes representantes mundiales de la arquitectura y de la ingeniería civil. La exposición es modesta como todos los actos conmemorativos tratando de ser fieles a las indicaciones de la presidencia del CSIC y del Ministerio. La exposición está en la sala de banderas del primer piso. Sean bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Tiene ahora la palabra don José Antonio Torroja, presidente de AMIED de la Asociación de Miembros del Instituto Eduardo Torroja. Señor presidente, el CSIC y autoridades que me acompañan en esta mesa. A mí es una asociación que se creó siendo directora del Instituto Carmen Andrade, precisamente, y que reúne no empresas del sector sino asociaciones de empresas. Oficiement, la CNC, los colegios profesionales, etcétera. Y que fue creada con el objeto de establecer una colaboración entre el sector privado o los diferentes sectores que configuran todo el mundo de la construcción, que es amplísimo, y su relación con el Instituto de Ardoto Roja. Tuvo un momento de gran actividad, luego hasta una temporada sin actividad o con poca actividad, pero yo veo la dirección actual con muchas ganas de volver a relanzar la actividad de ambiente y estoy seguro de que en el futuro vamos a volver a ser uno de los apoyos de este Instituto. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, José Antonio. Tiene la palabra ahora Pepa Casinillo, directora de la Fundación Eduardo Torroja. Buenos días a todos. Gracias. Es un honor que se me ha dicho no. Estamos sentiendo los triunos. Ahora. Bueno, buenos días estaba diciendo a todos. Gracias por invitarme a estar en esta mesa, presidenta, María Carmen Andrade, de las jornadas. Un honor estar con todos en esta mesa y sobre todo un honor porque realmente pertenezco a ese enorme grupo de personas que tienen una especial admiración y cariño por este instituto. Un instituto que efectivamente cumple 80 años y que realmente yo creo que el mensaje fundamental que siempre comparo últimamente es con ese lema que Steve Jobs utilizó para definir a quién iba dirigido toda la revolución que creó con Apple. Think different, pensar diferente. Decía a los locos, a aquellos inconformistas que se creen que son capaces de cambiar las cosas porque ellos son quienes las cambian. Y creo que Torroja cambió las cosas. Ese grupo de profesionales en la deprimida España querían cambiar las cosas y ellos solos se unieron y su esfuerzo aquí está. Y seguimos después de tanto tiempo los que están aquí dentro y los que desde fuera también estamos dentro. Como directora de la Fundación Eduardo Torroja sí quiero decir que nuestra Fundación cumple 10 años y lo celebramos uniéndonos a los 80 del instituto. Nos parece la mejor celebración haber colaborado y seguir colaborando estrechamente con el instituto. Una fundación creada en el 2004 bajo la presidencia de Calvo Sotelo y que ahora está bajo la presidencia de José Antonio Torroja. Una fundación destinada al ambicioso objetivo de difundir el legado de Torroja. Pero no solo su obra. El legado es ese modelo de pensamiento y actuación. Ese proceso en el cual la innovación es el objetivo y para alcanzarla se basa en el conocimiento de las reales demandas de la sociedad. No de las demandas de cada uno en particular, de la sociedad. Un camino trazado de esa manera hacia la innovación que se sigue respirando en este instituto, en los pasillos, en los despachos y en las intenciones de todos. Enhorabuena, Instituto. Enhorabuena a todos. Enhorabuena, Marta. Enhorabuena, Presidente. Creo que estas jornadas son una buena celebración. Nada más. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra Marta Castellote, directora del Instituto. Buenos días a todos. Muchas gracias, señor presidente. Es un honor para mí y agradezco el tener la oportunidad de poder dedicar unas palabras al instituto como su directora en esta ocasión tan especial. Antes que nada, quería daros a todos la bienvenida a Alto Roja en esta celebración de su 80 aniversario. Y en esta ocasión tan especial, como decía, se plantea un momento único para todos para reflexionar sobre el camino andado, el cruce de caminos en el que nos encontramos y el futuro que tenemos que construir. Para mí, han pasado ya algo más de 20 años desde aquel día de octubre en que pisé por primera vez esta casa. Fueron momentos de nervios, de mucha ilusión y de esperanza ante la perspectiva de poder desarrollar mi tarea profesional en un ámbito que ya por entonces me parecía fascinante, la investigación. Y tuve dos veces suerte. La primera fue la suerte de poder incorporarme a este instituto, donde además de trabajar en un edificio y en un entorno privilegiados, la fortuna volvió a sonreírme al incorporarme a un grupo con profesionales de un nivel excepcional, así como de encontrar personas cuya amistad espero que me acompañe toda la vida. Así, solo puedo agradecer lo que he recibido de Alto Roja y solo espero ser capaz de devolverle al menos una pequeña parte de lo que me ha entregado. En este centro me he forjado como persona y como científica. He sido becaria, luego investigadora y desde hace muy, muy poquito tengo el gran honor de ser su directora. He sido testigo y a veces también protagonista de importantes logros, avances y éxitos compartidos, aunque también de algún desencuentro y vicisitudes varias. A lo largo de este camino he podido ver cómo el instituto ha tenido que enfrentar grandes desafíos, adaptarse a nuevos tiempos y generar conocimientos que permitieran dar respuesta a los problemas que en cada momento se planteaban en nuestra sociedad, escribiendo una historia que comenzó por iniciativa de un grupo de arquitectos e ingenieros al fundar en noviembre de 1934 el Instituto Técnico de la Construcción y la Edificación. Y este espíritu emprendedor, entrega, iniciativa y entusiasmo que mostraron aquellos padres fundadores se ha ido manteniendo a lo largo de los años con sus altibajos, pero siempre ahí, permitiendo que el instituto conserve esta posición de liderazgo y reconocimiento en el campo de la construcción y de sus materiales, resultado de la conjunción de las ideas y el trabajo multidisciplinar de todos aquellos que de una forma u otra han dedicado y dedican gran parte de sus vidas a la tarea que nos ocupa, desde las personas de referencia en investigación en ingeniería a todo el personal del Torroja. Así, en el momento crucial en el que nos encontramos, en el que el entorno no acompaña, tenemos más que nunca que fortalecer los vínculos que nos unen entre nosotros y a nuestra sociedad, abrir las ventanas e imbuirnos de los cambios para seguir aportando valor público y poner nuestro granito de arena para mejorar el mundo. Por tanto, en su octogésimo cumpleaños lo que le deseo a nuestro instituto es una vida larga, larguísima, de al menos otros 80 años más. También le deseo la fuerza, el talento, la cohesión y la firmeza para afrontar los desafíos que se le planteen, aprendiendo de su historia al tiempo que en continua renovación. Deseo que siga siempre al servicio de la sociedad, abanderando una investigación científica y tecnológica de excelencia, independiente, multidisciplinar y en estrecha colaboración con el sector de la construcción. Así que no me queda más que decir que feliz 80 aniversario. Muchas gracias. Directora del Instituto, querida Marta, directora de la Fundación, Eduardo Torroja, presidente de AMIET, de la Asociación de Miembros, presidenta del Comité Organizador, querida Carmen, secretario general, señores directores generales, señores empresarios del sector, colegas, amigos, señoras, señores. El pasado mes de febrero, más o menos cuando se iniciaban los actos de este aniversario, de este 80 aniversario del nacimiento del Instituto, yo recordaba, yo recordaba ante muchos de ustedes, como un centro originariamente creado con carácter privado por un grupo de entusiastas, ingenieros y arquitectos, se incorporó al recién fundado Consejo Superior de Investigaciones Científicas, primero como centro adherido y luego ya fusionado con el Instituto de Cemento, como entró en el Patronato Juan de la Cierva. Por tanto, este instituto es más veterano que el Consejo, que este año celebra su 75º aniversario, aunque tanto el Instituto como el Consejo tiene algo de paralelismo en su historia. El primero es, por una parte, heredero del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y la Edificación creado antes de la guerra, en 1934, como ya hemos visto, con ese carácter de entidad privada dedicada exclusivamente al estudio, a la investigación en el campo de la construcción y de sus materiales. Y por otra, también es producto de esa fusión de ese centro del momento con el Instituto del Cemento, que aproximadamente en el mismo año, en los mismos años de la fusión, pues se crea en el Patronato Juan de la Cierva. A su vez, el Consejo es el heredo de la Junta de Ampliación de Estudios, creada en 1907 y presidida por nuestro Premio Nobel Santiago, Ramón y Cajal. De hecho, yo creo que fue un poquito el premio Nobel de Ramón y Cajal el que desencadenó un movimiento entusiasta entre la población más intelectual o más relacionada con lo que ahora reconocemos como el mundo de la ciencia y que estaba un poco acongojada por, bueno, por el carácter pesimista de los acontecimientos históricos de la época y aquello fue una especie de inyección o estímulo que nos hizo pensar que nosotros también servíamos para eso y a partir de entonces pues yo creo que la presión precisamente de todo ese colectivo fue la que determinó que el gobierno en aquel entonces el ministro de Institución Pública era Jimeno breve por cuatro meses pero le dio tiempo por lo menos a poner en marcha la Junta de Ampliación de Estudios Junta que tras casi tres décadas de una actividad desigual pero globalmente brillante dadas las dificultades presupuestarias pues la guerra civil vino a truncar o frenó esa actividad frenó la evolución científica española y tras la guerra se suprimió la Junta se creó el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ya en el mes de noviembre de 1939 es decir apenas ocho meses después de finalizar la guerra y tras algún periodo de vacilaciones sobre el modo de encauzar la investigación científica española recordaba yo también en ese acto de febrero pasado que yo tenía una información yo personalmente tenía una información bastante privilegiada sobre los años de infancia del instituto porque por razones familiares mi padre se había trasladado desde su cátedra de Sevilla a Madrid en el 42 había entrado enseguida a formar parte del patronato Juan de la Cierva y vivió por tanto muy de cerca esos primeros pasos infantiles primarios del instituto Torroja y del propio CSIC obviamente de entre sus hijos yo era quien estaba más interesado en este tipo de recuerdos de su vida y fui por eso el destinatario privilegiado de sus confidencias de ancianidad no voy a repasar ahora en detalle el largo de venir del instituto porque ni ni ese lugar en algún momento adecuado ni soy la persona pues más indicado para ello no soy experto en la historia institucional de los centros pero si quiero subrayar que el instituto Torroja está para mí lleno de recuerdos familiares de añoranzas de personas que ya no están entre nosotros y como presidente del consejo está asociado además a las cuestiones que plantea su complejo equilibrio entre la investigación más básica y las aplicaciones más de carácter ingenieril tensión que se da en no pocos institutos del consejo pero que en este ha conocido ocasionalmente momentos de gran intensidad precisamente por el tamaño por la importancia y por la vitalidad del centro es obvio es evidente que un instituto tan complejo y de tanto prestigio plantea unas exigencias singulares en términos de política científica y de gestión de la I más D y es evidente también que el instituto Eduardo Torroja no es un centro que pasa de ser percibido para quienes ocupan las responsabilidades de dirección del consejo estas jornadas que se celebran con motivo de este 80 cumpleaños nos ofrecen así una espléndida ocasión no sólo para la conmemoración sino también para una reflexión que conduzca a su potenciación a su reforzamiento como entidad y más D en toda la complejidad que esta política conlleva la temática de las jornadas para alguien ajeno a este campo como yo me parece necesaria oportuna y seguramente difícil por cuanto atiende no tanto a los aspectos que yo desde fuera calificaría de más brillantes o de creatividad más aparente que uno pensaría más relacionado con la construcción la arquitectura ex novo algo que aún sin ser especialista todos somos capaces de admirar por cuanto muchas veces se concreta en obras de ingeniería en obras de arte o incluso en obras de mixtas de feliz simbiosis se centran las jornadas en la conservación la rehabilitación y la innovación conceptos y áreas que iluminan y que subyacen a vuestra actividad que quizá ya digo no tengan una visibilidad parecida a la construcción arquitectónica ex novo o secas pero que indudablemente tienen una importancia crucial sobre todo en esta época estoy seguro que las jornadas aportarán ideas reflexiones y propuestas para enriquecer el conocimiento que tenéis y para así dar valor a vuestros proyectos y contratos como también estoy seguro de que este este 80 aniversario pues será el punto de partida de otros 20 años más 80 seguramente también directora pero vamos a marcarnos las etapas un poco más cortas porque con 20 años más pues llegaremos a celebrar el siglo de actividad actividad que debe seguir que tendrá la misma valoración positiva que tiene la actividad que hasta ahora ha desarrollado el instituto durante estos 80 años seguro que lo aceleraremos y de esa misma forma muchas gracias por su atención aplausos 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 aplausos